Hola que tal amigos muy buenos días, buenas noches Es 24 para 25 de diciembre del 2022 Les voy a hacer, les voy a dejar por aquí dos videos Sobre mi recorrido que hice San Juan de los Lagos Jalisco Fui a visitar la Virgen María Que una de sus tradiciones principales es en la fiesta de la Candelaria Que se llena de gente Hay algo de gente en estos días que fui Pero sus días en los que hay tumultos y tumultos de gente Es para el 2 de febrero Entonces hay mucha gente caminando, hincadas Que piden muchas mandas Recuerden que la fe mueve montañas independientemente de la religión que tengas Pero no de lo que creas Pero la fe mueve montañas Y así pasa con Nuestra Señora María, Nuestra Virgen de San Juan de los Lagos Jalisco Les voy a dejar esta primera parte, espero les agrade, les guste Y cuando tengan oportunidad, vayan porque es muy, muy interesante ¿Sale? Sin más preámbulos Comenzamos ¿Qué tal amigos? Muy buenos días Vamos a San Juan de los Lagos Jalisco Un lugar católico 100% Y muy devoto de la Virgen de la Candelaria O de la Virgen María Les voy a grabar algo que pueda Y ahorita continuamos So complete and so breathe deeply for the last in which you wake Grateful heart and helpless mind that reels with every chance you take Dreams never take me far away Hard me from your love Wake to call your name And when you slow down And when you slow down, you'll surely say Yeah, I know Blowing in the wind There's a voice that calls my name Don't fear your life, boy Grow and change It came running to the earth where The pine, tall grass ground Leading me always close to you In the clearness of the spring Heard you calling Javitos, buenos días Bueno, yo creo que ya son buenas tardes Ya acabamos de llegar aquí a San Juan A bendito San Juan de los Lagos Nos aventamos como dos horas más o menos de camino Bueno, un poquito más porque nos paramos al baño Pues prácticamente nos tardamos aquí Vamos entrando a fuerzas Javitos, jugando a los lagos Y llévele, llévele sus cobijas de buen fin 169 pesos, cortinas, colchones Bueno, colchones armables Remate de muchas cosas Pero sí Algo rosado en caer Sí Miren Un año completo 180, 2 por 30, 150 Muchas dulces Muchas, muchas Miren Allá, acá está Cojines del Canelo Álvarez De Maluma Sugaderas ¿Y la cajeta? Cajeta de nuez, envinada Doble crema ¿Qué hora es? Son Como una hora o menos 15.55 Y muchos dulces Miren la cajeta Cubijas aquí Aquí es, miren De Luis Miguel de Dragon Ball Cortinas Cobijas Cobijas Sarapes De todo un poco Aquí se vende mucho lo que es textiles En cuanto a Cobertores, cobijas Almohadas Almohadones Cortinas Pijamas Dulces Típicos Tradicionales Chuponzotes Y más dulces Huele a piel Quemada Huele a pelo Sí Aquela que más ¡Vamos! Prox Video Huele a pelo Quieres Tuve Quieres Por Tuve Puigas peace Gracias por ver el video. 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 Canta el corazón, canta y se goza, al mirarte tan hermosa madre mía de San Juan. Canta el corazón, canta y se goza, solo soy un peregrino que te vino a visitar. Solo he venido a darte gracias porque sé que desde el cielo conmigo siempre está. Es el primer pozo donde la virgencia, el primer milagro de la niña que comentaban en las imágenes antes vistas. Y el pozo todavía tiene agua y si tú quieres sacar agua bendita, el agua es trasladada desde esta bomba que al momento de encender sube por toda esta tubería para llegar a este tinaco. Y aquí los pobladores, los visitantes y demás vienen a sacar agua bendita. Es muy diferente. Es muy diferente a la de ella. Es muy diferente a la de ella, del otro pocito. Y pues ya al salir de aquí del primer recinto, miren amigos, todo lo que encontramos, llaveros, esos llaveres como se andan usando de verdad. Y vean, no es temporada de la virgen que ya está llenándose de gente. Mira el roponcito para tu niño, Dios. 140, mira. ¿Y no le preguntaste a Olivia? ¿Cómo estás? Por allá. Vamos al segundo milagro que hizo la virgen de San Juan de los Lagos. Estamos aquí en lo que es el segundo milagro de la virgen de San Juan. Donde se dice que se estaba escaseando el agua y que vieron a una niña picando una piedra y que ninguno había podido sacar agua. Ajá. Hasta que la niña le avisó en dónde exactamente para que le ayudaran a ficar y fue cuando empezó a brotar un montón de agua. Por aquí en un lugar. Toma. Está hecho de puro pedacito de mosaico. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Ahora los quiero traer acá a la fuente donde uno puede agarrar agua porque se dice que es agua bendita. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días San Juan de los Lagos a alcanzar de tu gracia la protección contra toda enfermedad y hace chance del enemigo y acércame a ti con un corazón limpio y evitando todo mal de alma y cuerpo. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Más cajeta, natural, con tequila, nuez. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos aquí a un costado de la iglesia. ¡Gracias! ¡Gracias! Dile que nos espera. ¡Gracias! Para cortar la luz del camino y la guía. ¡Gracias! No tardes más Señor. No tardes más Señor. Dios es nuestra esperanza. Dios muestra el ser y el pasión